¿Es la palabra trasgo un sinónimo de orco o por el contrario hace referente a diferentes razas? Quédate hasta el final del vídeo y averigüémoslo. Existe una gran polémica respecto a si los trasgos y los orcos son simplemente sinónimos, o si se refieren a razas diferentes, ya que Tolkien en algunas ocasiones nombra ambos términos en una misma frase, como si fuesen razas distintas, y en otras ocasiones los nombra como significasen lo mismo. Si hacemos un seguimiento de la evolución de los textos de Tolkien, se puede observar que la palabra trasgo aparece también en el libro de los cuentos perdidos, mezclándose de forma impropia con la palabra orco. Pero aunque a veces puede parecer que con ambos términos Tolkien quiso referirse a seres distintos. En futuros escritos más elaborados, se puede comprobar que realmente estaba hablando de las mismas criaturas. En la adaptación de las películas, Peter Jackson utilizó la palabra trasgo para referirse a una raza de orco de menor tamaño, que habitaba en las profundidades de las montañas, adaptados a vivir en las profundidades y acostumbrados a vivir en la oscuridad subterránea. Lo cual tenía la desventaja de que eran más sensibles a la luz del sol que los orcos normales, quienes ya de por sí no pueden soportarla. Por lo tanto, la conclusión de todo no puede ser otra, que orco y trasgo son términos de sinónimos para designar a las mismas criaturas.